En Las Meninas, Velázquez aplicó la técnica del óleo, en una superficie de lienzo de 3,18 metros de ancho por 2,76 metros de altura. En aquella época no existían telas tan grandes, por lo que con el paso del tiempo han sobresalido las costuras que juntan las telas del cuadro. El juego de luces y sombras es uno de los aspectos mejor logrado. Podemos distinguir tres fuentes de luz, la de los balcones, la que viene del fondo del corredor y la tercera captada por el espejo. Se pueden distinguir también tres planos definidos. En el primer plano se encuentra la infanta Margarita, con sus damas de honor Las Meninas. Los bufones de la corte y el mastín representan la inocencia y la infancia. En el segundo plano se encuentra el propio Velázquez, el guardadamas y el guardamujeres. Y por último, en el tercer plano podemos ver al aposentador y a los reyes, que a primera vista parecen ser los menos importantes del cuadro, pero son los que le dan la profundidad intelectual y técnica a la obra.